A ver, atención, atención, para los que van a firmar en la notaría acá en la selva, en Aguaitía, donde vive tu tía, el proceso dura todo el día, ¿y por qué? Porque primero se hace la toma de datos, inicia el proceso, entregamos los DNIs, comprador, vendedor, piden todos los requisitos, de ahí hay que esperar, ya hay que llenar un formulario, bla, 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 y luego, cuando ellos, digamos, tengan lista la escritura pública, esto suele ser después del almuerzo, hay que regresar aproximadamente tres, cuatro de la tarde, entonces, por eso es que demora todo el día, porque en un solo día firmas tanto la minuta y la escritura pública, es por eso que demora, en Lima este proceso suele demorar una semana, porque regresas otro día a firmar la escritura pública, acá vas a firmar la escritura pública en minuta en un solo día, pero en dos bloques, por así decirlo, cuando inicias el trámite en la mañana y luego regresas en la tarde para pasar el biométrico y firmar la escritura pública, ya, así que atentos y pilas, cualquier, digamos, contingencia, cualquier cosa que retrase este proceso, por eso tenemos un margen de error de un día más, por eso no es bueno que saquen sus pasajes o calculen sus tiempos exactos, no es bueno, no, un día para coordinación, un día para firma y un día de contingencia, deben ser tres días para el que quiera solo venir a regularizar la parte del papeleo. Ayer no logramos hacer la coordinación, en realidad eso vamos a corregir en el siguiente viaje, porque es importante tener este día de coordinación, por eso que estamos volando y vamos a hacerlo de manera muy rápida e improvisada, pero no debería ser así, así que la próxima vez vamos a respetar el día de coordinación, el día de la firma y el margen de contingencia.